Como ser humano que soy, aunque parezca que no, tengo criterio propio. Tengo cosas que me gustan y cosas que no. Si hablamos de cantantes o vocalistas, también tengo mis favoritos y aquellos que no me gustan nada. Partiendo de no hablar de su repertorio, pueden gustar mucho sus canciones y algunas han sido o son grandes éxitos. Pero quiero ir a parar a su voz, a su color de voz, a su metal de voz, llámalo como quieras. Puede que tú seas fan de alguno de los cantantes que voy a citar en este vídeo, pero no te sientas ofendido por ello. No soy poseedor de la verdad suprema, es solo una opinión. Estoy seguro que tú también tienes esos cantantes o actores o músicos a los que no puedes ni ver. A veces es por un motivo irracional que no se puede argumentar, pero ese no es el caso. Yo quiero argumentar lo que digo, como creo que debe ser siempre. No vale decir esto es así porque lo digo yo y punto. Todas las opiniones son respetables, incluso las de aquellos que llegan a mi canal principal en el que subo mis trabajos musicales y me dicen Vaya defeque de música, vaya mierda, estoy un truñete, un truñete de cantante. Él vino en un barco de nombre... Las opiniones son solo eso, opiniones. Y la mía, igual. Los cinco cantantes que no me gustan por su voz. Alaska. No me gusta nada su voz. Es grave y plana. Y la considero incapaz de transmitir absolutamente nada. Si la consideramos como una intérprete, en mi opinión, dejaría mucho que desear. Pero he ahí su gran baza. A la mayoría de las cantantes les es imposible cantar en un registro tan grave como el de ella. Y eso es lo que la hace especial. Es el testimonio vivo de que con una voz de pedo se puede triunfar igualmente. A ti te gusta Alaska como artista, persona y músico. A mí también, pero como voz. Por eso insisto en diferenciar una cosa de la otra. Amaral. Esta cantante tuvo en su momento varios éxitos que ahora no recuerdo. Y como siempre pasa, no se sabe por qué tuvo éxito. Será que si te ponen en la tele o en la radio una canción una y otra vez, al final te acaba gustando. O al menos se te queda en la cabeza. Puede ser. Me pasa un poco como con Alaska. Me parece plana y fría. Aunque algo menos que Alaska, pero con Amaral hay una diferencia. No me gusta ninguna de sus canciones. No puedo con toda ella. Respeto muchísimo a esta aragonesa y me alegro de su éxito. Bueno, en el fondo es mentira. Me da exactamente igual. El sueño de Morfeo. Encima de tener voz plana, tan de escuela que no dice nada, es ñoña y fría. Hablo siempre desde mi propia opinión. La música es muy subjetiva y a lo mejor a ti te hace llorar y arrancarte la camisa de cuajo, pero me extrañaría mucho. Su voz no tiene calidez. Hay personas que con solo abrir la boca notas esa calidez que emana, ese color tan agradable, ese timbre, ese algo que solo tus oídos saben porque lo tiene. Bueno, pues eso es justamente lo contrario de esta chica. Para mí es como comparar a una flauta travesera con una flauta de esas que nos hacían llevar a las escuelas en clase de música y que nunca aprendí a tocar. Lo mismo, un sonido bonito con un sonido plano y frío. No, me gusta. No, 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 no. Miguel Bosé. Con los fans que tiene, estoy seguro de ser agredido con palos y piedras y atao en una estaca al sol untado en aceite. Pero antes de que hagáis eso, tened piedad de este pobre mortal y decidme por qué os gusta tanto. Hacedmelo entender. ¿Qué veis en él? Este top es únicamente de voces. No de repertorio. No de ser artista. No de físico. No de los cantantes que más veces van al váter. Solo de voz. A mí, la suya, me deja frío. No. Es más que eso. Me hace preguntarme que qué ha hecho para estar donde está. Ser hijo de quién es. Tener buenos contactos. Haber trabajado mucho. Llamarse Miguel. Saber abrir latas de Coca-Cola con una sola mano. Tener una madre con el pelo azul. Eso mola, ¿eh? No sé. Está ahí y será por algo. Pero no lo entiendo. Si hay alguna fan o algún fan... Iluminarme, por favor. Su voz es plana. No tiene matices destacables. No se mueve en un registro arriesgado. Está bien cómodo en su zona grave, teniendo un desgaste mínimo. Vamos, tenemos artista pa' años. Samuel Are. Sí, aunque te sorprenda, así es. El número uno en el ranking. Soy yo mismo. Por una verdad universal. Nunca estamos conformes con nuestra propia voz. Es la voz a la que más exigimos. Hay momentos en los que estoy contento con lo que grabo, pero solo me dura un rato. Después lo odio. A veces me sueno muy frío. Otras veces más interpretado, pero poco técnico. Otras veces muy delgado. Sin fuerza. Otras me veo ahogao y apretado. Otras demasiado lírico. Me gusta explorar y probar estilos nuevos, colores nuevos, y por eso me encuentro con que, en según qué estilo, me daba mucho asco a mí mismo. Llegando incluso a hacerme perfiles falsos e ir a mi canal a insultarme a mí mismo. Y tú, ¿qué? ¿Tienes algún cantante que te dé mucho asco? Que no puedas con él. Que lo veas en la tele y cambies. Si es así, dímelo. Hazmelo saber. Déjamelo en los comentarios. Incluso si soy yo, ¿eh? Lo pones también. Bueno, hasta aquí he llegado. Espero que te haya gustado el vídeo y lo compartas con los tuyos. No seas muy duro conmigo. Y ya sabéis que se os quiere un montón. Y hasta pronto. Ah, se me olvidaba. Un abrazo de parte de Samuel y Ana. Ahora sí. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.